Sé que nunca he sufrido en el pasado Y las cosas del amor se fueron yendo día a día Y sé que se abandonó, trajo algo El sentirme sola frente al mundo me da fuerza día a día Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa De poder ser la mujer Que trabajaría noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer que entrega su corazón Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Pueden cambiar las cosas, tener más o tener menos Pero lo único que importa es lo que llevo bien adentro Sentirte en la mañana, buscarte mi camino Y luchar por este amor que va cambiando mi destino Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa De poder ser la mujer Que trabajaría noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer que entrega su corazón Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder